Y es que esto es Visión Extrema. Noticias Salim. El desafío informativo. Esto es Visión Extrema. Noticias Salim. El desafío informativo. Visión Extrema. Se trata de un programa audaz, sin medias tintas, cuyo único fin y afán es buscar la verdad. Está Roberto Turbiates con nosotros. ¿Cómo puedo dormir bien? El mero hay que desaparecer ese estrés. En Visión Extrema. Noticias Salim. Yo soy Antonio Aguirre. Mi nombre es Adi Estuñón. Rafael Herrera, señores. Señoras, señores, amigos, no me dejarán mentir en estos tiempos modernos, el mundo tan globalizado. Es importantísimo que aprendamos inglés. Está con nosotros Dolores Llanes de Open English. Open English es lo más fácil. Además, hay regalos de Open English. Por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias, Dolores, por esta oportunidad para nuestro público. Seguramente, ahí vamos a estar todos pendientísimos porque nos surge aprender a hablar inglés. En 1806, la primavera fue la cuna que recibió al hombre, quien bajo el brazo tenía escrito ya el destino de toda una nación. Yo soy Antonio Aguirre y lo invito a conocer al Juárez íntimo, al hombre, al esposo y padre. Es Benito Juárez, la otra historia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Antonio Aguirre. Sean bienvenidos a este programa especial, Juan Diego, la otra historia, en el cual conoceremos todo, absolutamente todo, sobre este personaje. Es un indígena al cual conocemos únicamente por la narración del Nicanmo Pohua, narración en náhuatl, que cuenta las apariciones de la Virgen de Guadalajara. Muy buenas noches, yo soy Antonio Aguirre. Les doy la más cordial bienvenida a este programa especial. Hoy, unidos, descubriremos la otra cara de la revolución. Porfirio Díaz, según los que saben, pasó a la historia como el gran villano. La realidad es que su motivación siempre fue velar por las mayorías, aunque muchos no estén de acuerdo con ello. Y haciendo un recuento, ¿qué nos dejó la revolución mexicana? ¿Somos un país más libre? ¿Más próspero? ¿Un mejor México acaso? Hola, ¿qué tal? Yo soy Antonio Aguirre y lo invito a quedarse en este programa especial, Los Días Santos, todas las perspectivas. Hace 30 años comenzó su carrera periodística. Lo que él escribe, casi me atrevería a decir que es ley. Álvaro Cueva con nosotros. Tony, qué presentación, gracias. Vengo de una familia de clase trabajadora, pero a base de estar insistiendo, insistiendo e insistiendo, pues lo conseguí. Sí, óyeme, Álvaro, ¿te han censurado, te han reclamado, te han dicho cosas? Yo sé de gente que... A mí me tocó. Hicimos una vez un programa de televisión, no te voy a decir, a lo mejor te acuerdas. Y la persona, otro invitado, dijo, no, no quiero que me pongas junto a Álvaro Cueva, porque habló mal de mi telenovela. ¿Qué te ha sucedido a ti personalmente? No, me ha pasado de todo. Metrópoli 21 Muy buenos días, son las 7 de la mañana en punto. Aquí en la capital de la República Mexicana, esto es Metrópoli, y estas, las noticias. Por otra parte, Miguel Ángel Mancera informó que continuarán los operativos de seguridad en el Distrito Federal, particularmente en las delegaciones que se han visto afectadas, por supuesto, la Cuauhtémoc. ¿Dónde se encuentra usted? ¿En qué punto de la capital de la República Mexicana? ¿Quiere saber qué sucede por ahí en las calles? Es el reporte Vial. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio informativo donde la sexualidad es noticia. El día de hoy les tendremos noticias e información que a todos, absolutamente a todos, nos interesan. Una investigación realizada recientemente indicó que las variaciones del clima pueden modificar los patrones de infidelidad en las parejas. Señoras, señoras, amigos, gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en esta serie de programas que han despertado polémica e interés por la importancia de los temas que se abordan en el mismo sexualidad, en personas con discapacidad.